Bueno, ya es hora que conozcas a mi hija. ¿Cuántos años tiene? Más o menos tu edad, pero mejor no hablemos de edad. ¿Y dónde vive? Ahí. ¡Pero es una sinvergüenza! ¿Qué es? ¡Es una robacuna! Ay, mi amor, yo podría decir lo mismo de ti, ¿ah? ¡Perdón, yo apenas llevo 10 años! Están tocando el timbre, ¿puedes atender, por favor? Bueno, como te estaba diciendo, yo apenas llevo 10 años, ella le lleva, no sé, 15, 20, algo así. ¡La furacina y el sinvergüenza están aquí! ¡Es tan increíble! ¿Me puedes decir qué significa esto? ¿Qué significa qué? ¡Ah, te refieres a él! ¡Uy, tu ex es recontra, bordo! ¡Mamá, cómo pudiste, ah! Bueno, los motivos saltan a la vista, ¿no? ¿No te parece? ¡Susú! ¡Le estás quitando el novio a tu hija! ¿De qué hablas? Este sujeto es el enamorado de tu hija, Susú. ¡Sí! ¡Eso no es verdad! ¿Cómo que...? ¿Qué? ¿Me estás negando? ¿Me estás negando? Sí, yo recién te conozco. ¡Oh! No, esto es demasiado. ¡Yo me voy a España! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero cómo es posible! ¿Se va? ¿Tú estás con mi hija, Darío? ¡Tú! ¡Tú! Yo, para nada. ¡Ah, ya entiendo todo, claro! Con la mamá de Darío, con la hija de Mateo, y con la abuela de ti. Esperen, esperen, me dejan hablar. Creo que se están confundiendo con mi hermano gemelo, que es alguien de mi mismo porte, se viste igual, acaba de venir de España. Probablemente se han confundido con él, eso pasa. ¿Qué es lo que está? ¡Ay, qué es lo que estáis! Se han confundido con mi gemelo Mateo. ¡Ay, qué es lo que estáis! ¡Mateo! ¡Ay, qué es lo que estáis! 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 ¿Qué pasó, Darío? ¿Te volviste a poner mi polvo, imbécil? ¡Ay, qué es lo que estáis!